¿Cómo se practica la Copa del Mundo? Tenemos grandes jugadores y efectivamente llama a las pasiones, es el deporte más pasional que tiene la Argentina. Por supuesto que eso lo que logró es que la principal movilización popular de la historia de la Argentina se vivió ahora en la celebración de la Copa del Mundo. Fueron millones de personas que se movilizaron para festejar con motivo de festejo. Y realmente eso fue muy importante. Por supuesto que eso pone a la Argentina en esta suerte de soft power, que sería el fútbol en términos de la diplomacia. Pero que es importante porque en definitiva también el fútbol tiende puentes, el deporte tiende puentes. Y hace también, constituye una referencia positiva de lo que los argentinos y argentinas somos capaces de lograr. Cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos todos juntos. Y teniendo en cuenta que este había sido una selección de fútbol que, bueno, durante muchos mundiales y durante muchas competencias había sido duramente criticado. Bueno, de todos modos se repone a esa crítica y genera un logro de estas características. Gracias por ver el video.